Hola, yo me llamo Mía Cristal Martínez Contreras, mi escuela se llama Sebastián Lerdo de Tejada. El libro del tema que voy a hablar es Mi Príncipe y Mi Príncipe. Algo sobre ellos. ¿Tienen a ser más agresivos? ¿Tienden a ser más agresivos? Esto se debe a que tu cerebro desprende menos serotónica en comparación al de nosotros. Esta sustancia ayuda a tranquilizar el comportamiento agresivo. Por eso les encantan las emociones fuertes, los riesgos físicos, o sea, la velocidad, motos, coches, deportes, peleas, etc. Pueden llegar a ser muy chismosos y comunicativos. Muchas veces pensamos que cuando salen con sus amigos solo hablan de coches, tecnología o deportes. La realidad es que también hablan de mujeres. También se cuentan que entre ellos lo que hacen con sus novias o galanas. Así que hay que tener cuidado porque nuestra reputación puede resultar afectada. Lo que a ellos pueden ser, a ver más como lo máximo. A nosotras no puede hacer como ver lo peor. Adiós.